¿Qué es la convocatoria en el cierre? ¿Qué es la convocatoria en el cierre? Y un montón de cosas más que ahora cuando me toque hablar, voy a hablar de algunas de ellas. Y él tiene la... le digo yo siempre que tiene la vara un poco alta, pero seguramente con su capacidad y su equipo la va a poder levantar más todavía. Como bien decías, bueno, él le va a poner su impronta, pero digamos, ¿qué cosas por ahí te gustaría que no pudiste concretar vos en este periodo de gobierno, él las pueda cristalizar? Mira, nosotros hemos hecho, por ejemplo, mucho gas, más de 30 kilómetros de gas. Yo creo que él va a terminar la red de gas para toda la falda. Yo creo que, por ejemplo, él va a poder hacer asfalto, que nosotros no pudimos por cuestiones económicas y políticas, salvo dos grandes obras que fueron el adoquinado que va de la falda Huerta Grande y de la calle Esquiú. Pero hemos dejado preparado todo con muchos miles de metros de cordón cuneta. O sea que él ya tiene también esa parte iniciada para poder hacer eso. Y algunas cosas, digamos, para complementar. Por darte un ejemplo, pusimos el equipo digitalizador de rayos del hospital. A él le toca conectar en red con las computadoras para que esto, para mandar un mejor servicio. Pero, te digo, recuperamos el hospital, recuperamos muchas cosas y Javier seguramente va a seguir mejorando eso. Como decías, bueno, no tengo dudas de que va a ser el que gane el domingo. ¿Pensás que va a ser una victoria aplastante o puede darse más parejo? Yo creo que vamos a ganar. Creo que vamos a ganar. No me animo a darte números, por supuesto, pero creo que vamos a ganar. Y más allá de las encuestas que nos dan bien, el tema de la receptividad de la gente, el tema es a dónde hemos ido a avisar a la gente, a explicar la propuesta. Y a pedirles que nos den ellos su propuesta para el gobierno. Nadie nos ha cerrado las puertas, todo lo contrario, nos ha recibido muy bien. Así que eso es lo que uno palpa después de tantos años de política, que mucho más allá de una encuesta, mucho más allá de... Es la percepción que tenés cuando caminas por el pueblo. Así que por eso estoy confiado. ¿Les queda a La Falda quedar un poco en el ojo de la tormenta pensando en lo que ha sucedido en las últimas horas con la Alianza? Y ustedes justamente representando desde la Alianza a esta elección municipal. Sí, nosotros hicimos Juntos por La Falda desde el año 2015. Posteriormente que hicimos la Alianza acá, se produce todo esto que decís vos. Pero bueno, nosotros pensamos en nuestra elección. Ya veremos qué pasa en los próximos días con la oficialización de lista, que son hasta el día 23. Y estamos tratando de despegarnos un poco de eso, porque lo importante es la elección de La Falda. Que yo creo que va a marcar también un rumbo en lo que hemos hecho en la Alianza, que tenemos gente del PRO, del Frente Cívico en la lista. Y creo que eso nos ha potenciado. Esperemos a ver qué pasa después en la provincia. ¿Y en tu caso? Veremos qué pasa también. La verdad que no te puedo dar ninguna presión todavía. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.